Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donar sangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, un nuevo programa de Italianos y sus negocios, quien les habla Arturo Curatola, con la conducción de nuestro maestro de locutores, nada más que nada menos que el doctor Francisco Tosi, literato y economista. ¿Estás por ahí, Francisco? Gracias por lo de maestro, es injusto, pero es injusto para con los maestros, por supuesto, pero con mucha humildad le doy a todos nuestros oyentes mis mejores saludos. Y Arturo, bienvenido al programa. Bien, el tema primero que quiero hacer, para hacer justicia, es dedicarle, digamos, los mejores afectos a quien ha dedicado su vida, que es el inspector de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, que la ha perdido justamente en defensa de los intereses comunes de este país. Ha perdido su vida y, bueno, tenemos un homenaje, y valga esta palabra sentida realmente para este hombre y su familia que ha dejado, en cumplimiento de su deber, ha dejado la vida. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, y, bueno, tenemos un invitado interesante hoy, ¿no es cierto? Sergio Spadone, director de la Cámara Argentino-China, que nos va no solamente a contar las cuestiones de oportunidades comerciales que hay con el inmenso país asiático, sino parte, además de su origen italiano, parte de su experiencia de 14 años viviendo en China, luego Nelson Pérez Alonso, presidente de Esclaves, que nos va a hablar sobre las tendencias del consumo actual, aún en épocas de COVID, y qué oportunidades pueden abrirse en el futuro. Y para el cierre, Claudio Farábola, nuestro habitual invitado, que en realidad es el dueño, porque él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y por lo tanto es el que gerencia las actividades de la Cámara, ¿verdad, Arturo? Perfecto. Vamos a decirle a la audiencia que este es un programa empresarial. Si a veces hablamos de alguna cosa de alguna época política, no es para señalar preferencias, sino para decir cómo los empresarios nos hemos puesto de pie en todo momento. Y hoy me recordaba dos palabras. Primero, me acuerdo cuando Perón le decía a la gente, ¿ustedes vieron algún dólar alguna vez cuando se capaba el dólar? Y después me acordé, las atípodas para esto, el 29 de junio de 1959, estando el presidente Frondizi, cómo el ingeniero Álvaro Al-Soharay pedía austeridad y había que pasar el invierno. Porque había un plan de desarrollo y estabilización y austeridad. Qué cosa, ¿verdad? Venimos hablando exactamente lo mismo, estoy hablando de 1950, y 1959. No aprendimos mucho los argentinos y tenemos que saber que el punto principal de un empresario es ponerse de pie. Levantarse a la mañana, mirar los inconvenientes que tiene y ponerse de pie. Por eso digo que también tiene que haber dentro de los funcionarios muchos empresarios que puedan decir, bueno, que si saben las tres menos cuartos, las tres menos cuartos, las 14.45, cuando hay que salir corriendo del banco para cubrir el cheque. O cuando hay que pagar una quincena el día 20. Y ahora, ¿qué hago? Que no me alcanza. O cuando hay que pagar un proveedor. Este programa está para hablar de cosas positivas. Esto que estoy haciendo yo, diciendo, es un recordatorio de los problemas. Pero tenemos un montón de cosas positivas para hablar. ¿Qué tal es, Francisco? ¿Esperamos al invitado o ya lo tenemos en línea? No, bueno, que yo no tengo todavía la información, pero lo que sí podemos decir claramente es que empresario es emprender. Y en Argentina tenemos un montón de cosas para hacer. Las tenemos que hacer en conjunto, como dice el presidente de la nación, que hay que juntarse para llevar adelante las tantas cosas que, de alguna manera, manifiestan o son la deuda que tenemos con la sociedad. Así que yo creo que hay una gran oportunidad. Por eso es un programa como los nuestros, tanto de personas de origen italiano, que son muchísimas en la Argentina, da la oportunidad para que se puedan plantear estas cosas. Arturo, ¿qué te parece esa cuestión? Me parece que así, como lo que está diciendo es correcto. Y vamos a empezar con buenas noticias. Mirá, por ejemplo, Coca-Cola dice que va a invertir 770 millones de pesos para ayudar a los kioscos y a las pymes, es decir, para ponerse de pie, para empezar a trabajar después de semejante caída que hemos tenido todos. El Banco Itaú, por ejemplo, da cuotas para la compra de bicicletas a 36 meses. Interesante, ¿no es cierto? Y hay también el vice, el blanco argentino, el vice, da préstamos al 24% con aval de fondos de garantía. Los fondos de garantía, digámosle que son la sociedad de garantía recíproca, como tuvimos acá nosotros a Pime Aval, que le explicó cómo funciona todo esto. Danone donó 2 millones de kilos de lácteos y bebidas. Hay mucha gente sensible que quiere trabajar y que ayuda al otro. Los mismos argentinos están en crisis, pero, momentito, crisis porque si venden menos, perdón, venden más, pero ganan menos. ¿Por qué ganan menos? Bueno, sencillamente porque han puesto productos de precios más bajos y las exportaciones a granel, que son de menos valor agregado. Arturo, vamos a saludar a nuestro invitado. Así vemos cómo se ve esto desde alguien que conoce a fondo los vínculos entre Argentina y nuestro, uno de los principales, el principal destino de exportaciones que es China. Buenas tardes, Sergio Padone, director de la Cámara de Comercio Argentino-China. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Francisco? ¿Bien? Muy bien. Hola, Sergio. Te habla Arturo Curato, te saludo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Nos cruzamos en un Zoom el otro día de Cancillería, creo. Sí, exactamente. Pero aparte, nosotros nos encontramos todos los meses, digamos, de la audiencia con las cámaras binacionales. De ahí presentamos las oportunidades de negocio para todos nosotros, ¿no? Sí, señor. Bueno, hablábamos con Sergio, primero nos vas a hacer un breve raconto de tu origen italiano que es muy fuerte. Bueno, sí, mis abuelos, los padres de Carlos Espadón y mi padre, mis abuelos son de Piemonte, mi abuela Nina del pueblo de Dogliani y mi abuelo Francisco de Cabur, muy cerquita uno del otro, 100 kilómetros. Bueno, para Europa es para Italia, es una distancia larga, pero muy cerca. Y ellos se conocieron en Mendoza. Es decir, increíble, ¿no? O sea, piamonteses que emigraron a Mendoza allá por la década del 20, se conocieron allá. Mi abuelo estaba, de alguna manera, relacionado con, paradójicamente, con la industria del vino. Él hacía, fabricaba equipos para la sulfatación de las viñas. Bueno, digamos que Piemonte es una gran región productora de vino, ¿no? Claro, justamente, ¿no? Bueno, los inmigrantes buscaban esas coincidencias, esas características, ¿no? Para sentirse como en casa. Y que todos los italianos iban para Mendoza y los españoles para San Juan también. Así es, sí, sí. Y bueno, después mi abuelo, bueno, toda la familia se vino para Buenos Aires. Mi viejo en esa época tenía 14, 15 años cuando falleció mi abuelo. O sea, que mi viejo se tuvo que, de alguna manera, se hizo cargo a la familia. Claro. Y ya dejaron Mendoza. Pero bueno, después de muchos años, en la década del 90, mi padre cumplió un viejo anhelo, posiblemente, que fue meterse o involucrarse de nuevo a la industria del vino. En una bodega, claro. Así es. Este, primero una en La Rioja, después otra enseguida ahí en Mendoza, en Luján de Cuyo, en Vistalba, puntualmente, una zona hermosa en todo sentido. Claro. Y bueno, y ese vino nos llevó a China. En el año 2001, nosotros salíamos de... Bueno, salíamos. Habíamos exitosamente terminado un ciclo con el diario La Razón. Un diario que... Los diarios de papel venían perdiendo muchos mercados, muchos lectores. Y bueno, nosotros le buscamos la vuelta incorporando, o mejor dicho, transformando al diario en un fenómeno que en Europa venía desarrollándose mucho, que era el diario gratuito. Claro. Lo hicimos el 15 de marzo del 98, del 99. Lo lanzamos gratuito, lo relanzamos gratuito a La Razón, pues ya desde el 92 que lo veníamos editando. Y bueno, eso hizo despertar el interés del grupo Clarín, que estaba pensando en esa tendencia, que venía trabajando en algún formato gratuito. Y nada, nos sentábamos, negociamos y a fines del año 2000 vendimos el 75%. Eso hizo que tanto mi viejo como yo, que estábamos involucrados en el día a día del diario y nos absorbía realmente mucho, de repente nos encontrásemos con tiempo disponible y bueno, fuimos a China a vender vino. Otro de mis hermanos, somos cinco nosotros, yo soy el mayor. Ah, son cinco. Una familia numerosa a la italiana. Así es. Yo soy el mayor, pues viene Ariana, Leonardo, le decimos Lole, Lisa y Alejandro. Ahí somos, yo tengo 53 y Ale, el más chico, cumple ahora este mes, a fin de mes cumple 42. Y vos has vivido en China aparte, decías. Claro, bueno, fuimos en el 2001 y mi viejo como es, Movedizo, emprendedor, fue a buscar un importador para nuestros vinos y terminó comprando una bodega allá que pensábamos atenderla viajando. En el año 2002 viajamos, creo que entre los dos hicimos por lo menos ocho o nueve viajes. Yo estuve seis veces en China ese año, pasando la mitad del tiempo allá trabajando y la otra mitad del tiempo acá, y nos dimos cuenta de que era muy difícil manejar un negocio a tanta distancia. Pero no tanto la distancia, bueno, llegar a China lleva entre, no menos de 28 horas. Hay viajes más largos, de acuerdo con las paradas y con las esperas. Se para dos, una o dos veces por lo menos. Pero la diferencia era la diferencia horaria y la diferencia cultural. Eso era fundamental. China, cuando nosotros llegamos a China en el año 2001, los chinos raramente usaban el email. No existían todas estas formas de comunicación, hoy WhatsApp, en el caso de... ¿Y en dónde se establecieron? En China. En Pekín. En Pekín. Porque la bodega que compramos está a 120 kilómetros de Beijing. Está en una zona... Beijing, paradójicamente también es muy parecido a Mendoza, el clima. Es mediterráneo, seco, semiárido, muy polvoriento, mucho viento. Y la zona donde compramos la bodega es una zona muy similar a Mendoza, muy, muy similar. A 130 kilómetros. Entonces me establecí en Beijing. En el 2002 vi que era muy difícil manejar un negocio a tanta distancia. Yo tenía que dedicarme a algo porque habíamos, como he dicho antes, dejado el control de la razón y ya no atendíamos el día a día. Estábamos en el directorio, pero el diario ya lo manejaba gente del Grupo Clarín. Y bueno, tomé la decisión. Mi esposa me apoyó. Debo reconocer que la engañé porque le dije que íbamos a ir por un año y medio, nos quedamos 14. Y tuviste un hijo ahí también. Sí. Sí, en el 2005 nació Lucas. Nació en Pekín. Nosotros llegamos en el 2003, en enero. Creo que a los 20 días mi esposa tuvo un episodio de dolor muscular, nervioso, la ciática. No sé qué fue. Bueno, el esfuerzo, el estrés por ahí de la mudanza. Y nos fuimos a atender a una clínica. Y la verdad que teníamos mucho miedo de cómo era el tema médico en China. De hecho, en esa época primaba en China la medicina china. La medicina china tradicional. Tradicional es muy fuerte todavía, por supuesto. Pero ha cambiado muchísimo. Así que bueno, pero con el correr de ese primer año y medio nos dimos cuenta de que no era tal el problema. Y nos animamos a que Luca naciera en China y nació. Nació en una clínica en Beijing que no tenía mucha experiencia. Ellos celebraron, por esa época celebraban los mil nacimientos en la clínica. Imagínense una maternidad, mil nacimientos tiene, no sé, en un año. ¿Y con el idioma cómo hacían? Con el idioma al principio nos manejábamos con papelitos. Bueno, ninguno hablaba chino y los chinos no manejan el inglés. Bueno, nos encontramos con que no había tanta gente que hablaba en inglés. Así que nos pusimos a estudiar el idioma. Claro. Recién en el 2007 me lo tomé en serio el tema del idioma y fui a una universidad, un curso intensivo. Porque hay muchos dialectos ahí, o sea, están el mandarín, cantonés, distintos. Sí, pero los chinos todos hablan mandarín. Ah, todos hablan mandarín. Que es el putonkua, que es el chino oficial. Y después hay dialectos. La ventaja es que todos los dialectos, el chino se escribe de una sola manera. Ah. Entonces, eso hace... Por eso cuando uno ve una película china, está hablada en mandarín, pero está subtitulada, además. Porque hay mucha gente grande que no maneja el mandarín, habla en el dialecto solamente. Cuando ve una película puede leer los caracteres, pues se leen todos igual. ¿Y después de la bodega empezaron con otro tipo de negocios o no? Bueno, el estar allá y tener una oficina establecida en una ciudad como Pekín nos abrió mucho las posibilidades de hacer negocios. Siempre con mi viejo decimos que por ahí nosotros llegamos muy temprano a China. Y eso nos hizo por ahí cometer algunos errores al principio. El mercado del vino no estaba totalmente maduro. Creo que nos sobredimensionamos. Pusimos mucha gente a vender los vinos de nuestra bodega. Después nos dimos cuenta que por ahí lo que hay que hacer es ampliar la cartera de productos. Achicamos la estructura. Trabajamos más con distribuidores. Agregamos algunos productos. Y también nos metimos en algún otro negocio de cuestiones argentinas como el fútbol, por ejemplo. Sin grandes proyectos. Pero bueno, logramos en el 2005 poner en la televisión central china, en CCTV, el canal 5, que es el de deportes, el fútbol argentino, había un programa, transmitíamos en directo, el problema era el horario, porque hay 11 horas de diferencia, cuando se jugaban los partidos acá era la madrugada del lunes en China. Pero así todo se pasa, el clásico el domingo por esa época, se pasaba en directo. Y después ellos tomaban lo mejor del fútbol argentino, los goles, sobre todo, todos los goles. Y lo pasaban en un programa que se emite en China los lunes a las 7 de la tarde, que, no sé, lo ven 300 millones de personas. Claro. Que es lo mejor del fútbol, y ahí pasan. Sergio, hoy en día, ¿cómo es hacer negocios en China? Es decir, es muy engorroso, es muy difícil, hay muchos controles, hay muchos filtros, muchos requisitos. No, hay requisitos en áreas estratégicas, hay requisitos en áreas como ciertos metales, en la minería, en la banca, en los seguros, en la tecnología. Había muchos requisitos, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, en la industria automotriz, tenía que tener un socio chino con el 51%. Después eso se modificó. Además, se modificó. Yo siempre digo que China evoluciona. La ventaja de China, y lo digo yo, con 14 años de haber vivido allá, y 20 años de tener relación con China a diario, uno ve que los chinos siempre avanzaron en sus medidas, en su apertura. Me refiero a la inversión, me refiero a hacer negocios. No me refiero a la cuestión del sistema de gobierno, de las libertades personales, que bueno, es opinable. O sea, que en economía, vos lo vas viendo, que es una vinculación que va avanzando y mejorando respecto a aquel que viene desde fuera de China, al inversor de afuera. Sí, sí, totalmente. Bueno, China se apoyó. Es muy interesante el modelo por el que China creció. Cuando charlábamos hoy más temprano, hablábamos de que en China se produjo la generación de valor y de riqueza más grande en la historia de la humanidad. Exactamente. Eso hizo que 500 millones de personas salieran de la pobreza. Lo que pasó en los últimos 10 años en China, en donde la clase media creció, o sea, pasó de representar un 6% de la población a un 47%. Es impresionante. Y eso se basó principalmente en la inversión extranjera y en la exportación de productos. Bueno, yo justamente, antes, creo que también lo comentamos y vale la pena compartirlo con la audiencia, ¿no? Una cosa es escuchar lo que se dice a nivel político, mediático, Estados Unidos, China, las tarifas, los aranceles, las venganzas, las amenazas. Y otra es mirar el balance comercial. Que, por ejemplo, mismo con Estados Unidos, no está yendo para atrás, a pesar de pandemia, de la recesión y todo. Pero en proporción, es como que crece en lugar de bajar. Sí, bueno, en el caso de Estados Unidos, el intercambio es las mismas cifras que las nuestras multiplicadas por 100, más o menos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un déficit con China de alrededor de unos 5.000 millones de dólares. Cuando Trump llegó al poder, se encontró con que tenía un déficit de, no sé, a 500.000 millones, pero creo que está en 400.000 millones de dólares era el déficit. O sea, que los chinos le venden mucho más de lo que le compran a los norteamericanos. Lo que hay que ver también, ojo, es que hay muchas empresas norteamericanas, radicadas en China, que fabrican para el mercado chino, pero también fabrican para el mercado americano. Claro, y aparecen como chinas. Y lógico, porque tenés mano de obra china, materia prima china, pagás impuestos en China, y esas empresas exportan, ingresan divisas a China, ingresan dólares. Y esos productos van a parar a Walmart, a las tiendas de Apple, y a tantas, y a Best Buy, y todas las compañías. Tienen una situación muy similar a la nuestra. O sea, si vos entras en una casa de electrodomésticos acá en Argentina, o en Houston, o en donde sea, das vuelta a los productos. O sea, la mayoría están hechos en China. Sergio, Arturo Curatola tiene una pregunta para hacer. Arturo, por favor. Sí, primero, la versatilidad de un empresario que empieza con el vino y sigue con el fútbol. Es hablar de algo absolutamente distinto. Bueno, te felicito, o lo felicito, por la versatilidad. Pero hay algo que me llama la atención, y que creo que vos lo explicaste bien en algún momento, y es bueno para la audiencia. ¿Por qué creció así tan grande China? Algo así como que llevó la mano de obra intensiva fuera de las ciudades y la llevó al campo. ¿Es algo así? ¿Puedes explicarlo mejor? Sí, sí, es así, Arturo. China creció a fuerza de inversión extranjera y exportación muy fuerte desde que Denziopin abrió la economía en la década, el principio de la década del 80, puntualmente en 1980, hasta, digamos, mediados del, digamos, 2008, 2009. En el plan quinquenal del 2011, los chinos se proponen desarrollar más un mercado interno. ¿Y con qué fórmula? Ellos proponen que las, o propusieron, y tuvieron mucho éxito con eso, que las empresas radicadas en la costa de China, la costa de China es muy rica desde el puerto de Tianjin, en la provincia de Shandong, en el norte, hasta Guangzhou, en el sur, que es Tantón. Toda la costa de China, pasando por los puertos de Shanghai, Xiamen, Dalian, más arriba, son muy ricos. Esas empresas con mano de obra extensiva, muchos obreros haciendo manufacturas muy baratas, las mudaron al interior de China, les dieron incentivos para eso, les dieron la tierra, les dieron créditos para construir las plantas, y en la costa quedaron las empresas de mano de obra intensiva, o los llamados white collar, que son las personas más capacitadas para desarrollar tecnología, servicios, etc. Las empresas que se fueron al interior necesitaban mano de obra, y lo que hicieron fue tomar a los campesinos. En China, el uso de la tierra, hay 200 millones de familias que tienen parcelas de no más de una hectárea y media. Esas parcelas pasan a integrarse en campos más grandes, los campesinos, estas familias campesinas, van a vivir a las ciudades del interior, y son empleadas en estas fábricas, y con eso crean una nueva clase urbana, es la que está hoy consumiendo en China y moviendo el mercado. Este plan quinquenal tuvo mucho éxito, esta fue la clave que hizo que la clase media china siguiera creciendo, y hoy esto es el motor de la economía china. Es decir, hoy la economía china que estaba movida por inversión extranjera y exportación, hoy tiene como motor principal el consumo interno. Es decir, los chinos ganan más, viven mejor, aspiran mejor a tener elementos de confort básicos, como los electrodomésticos, por ejemplo, y a consumir. Porque además el mercado interno chino solo es más grande que toda Latinoamérica. Sí, por supuesto. China es un mercado, tiene casi la misma superficie que los Estados Unidos, y el mercado es tres veces más grande. Bueno, ahora hay un best-seller en historia económica, así, contrafáctica, que dice qué pasaría si Estados Unidos, que tiene más superficie que China, también tuviera mil millones de habitantes. Así que yo agradezco muchísimo a Sergio Spadone, realmente el programa nos ha quedado un poco chico, y te comprometo para un próximo programa, para poder desarrollar aún más, cómo es hacer negocios en China, y sobre todo cómo trabaja la Cámara de Comercio en donde vos estás en el directorio. Cómo no, cómo no, encantado. Gracias a Sergio por su participación, y sí, te comprometemos a un próximo encuentro, porque la audiencia seguramente lo va a requerir todo lo que falta, y que vos sabés y podés ilustrarnos a nosotros. Cuando quieras, un abrazo. Muchas gracias, vamos al corte. Saludos a tu padre. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Bueno, estamos de vuelta. La verdad que es una experiencia muy interesante, que no mucha gente ha vivido, pero lo que demuestra que los italianos podemos adecuarnos a cualquier lugar en cualquier momento. Bueno, tenemos historia con China, así que, bueno, me parece que tenemos que llamarlo para otro programa. Bueno, siguiendo con buenas noticias, dos sintesis locales expanden la operación a Colombia y México. Se trata nada más y nada menos que de money y voilà. Bien, interesante. También dice la UIA que no tiene trabas para acceder a dólares para producir. Es probable que todo lo que sea, digamos, elementos industriales no tengan problemas y algunos otros, digamos, con bien exterminados que no sean de ese tipo tengan inconvenientes. Pero la Unión Industrial dice que no tiene problema. Ilsa, la compañía, bueno, que todos conocemos, que es la constructora, avanza con su proyecto de 15.000 millones para construir en La Plata el primer shopping de esa ciudad. La infraestructura insumirá 720 millones, 2.600 en shopping y 12.000 millones los 15 edificios. Realmente muy interesantes. Y déjame agregar, Arturo, que eso demuestra de vuelta lo que es ser empresario, porque Ilsa está pasando también por problemas, por la no apertura de los shopping acá, debido a las restricciones del lapso, pero así todo miran para adelante con optimismo y construyen otro. Sí, en Israel tiene problemas, pero acá en Argentina parece que lo mira con un futuro más prominente, ¿no? Sí, porque en Israel aparte es una empresa controlada por la de Argentina. Entonces los problemas de Israel no se pueden, digamos, reflejar acá. Ya la compró en su momento, que estaba muy endeudada. Bueno, vamos también a decir que un shopping apuesta a sobrevivir con venta online. San Justo Shopping invirtió un millón de dólares en armar un Merck Place, incluye la marca de clientes y otros emprendimientos de su área de influencia. Hay también ahora, te querés vacunar, te vienen a vacunar a tu casa. Bueno, hay un sitio que se llama Vacunar en Casa, que evita traslado de adultos o adultos mayores o menores de edad, y tiene la posibilidad sin cargo de ir a vacunarte a tu casa. Bueno, ya vemos cómo va cambiando el mundo y también a contramano de lo que pasa a veces en Buenos Aires, la cadena de pizzerías Barro llega a Buenos Aires. La marca norteamericana abrirá su primera sucursal en abril de 2021 y planea contar con 20 locales en el país. Estamos hablando de una cadena líder en Estados Unidos, muy importante, ¿eh? Bueno, por eso digo yo que todo cambia en el mundo y a una velocidad pasmosa. Digamos que Barro tiene, por supuesto, la bandera italiana en su logo, ¿no? Es el apellido de su fundador que era italiano. Bueno, más a favor. Me gusta que amplíes esa información. Muy bien. El cine artesanal, que es muy conocido en el mundo, tiene un 100% argentino. Bueno, se trata de CUNUC 5973, que fue el premiado en Estados Unidos como el mejor de la Argentina y la destilería donde se produce fue elegida como la mejor del país. Bueno, también invierte 17 millones de pesos para ampliar producción de levadura. El hábito de amasar panes y pizzería en el hogar, bueno, digamos que se arraigó bastante. Una de las primeras consecuencias económicas fue un fuerte aumento en la venta de harina. Bueno, el consumo hizo que las industrias, en este caso, tuvieran que mirar con amplitud y, bueno, ya hace una inversión muy grande que le va a permitir inclusive ya exporta a países de la región como Brasil y Chile. Una de las marcas muy, digamos, muy importantes es Leves. Supermercado Díaz inició la segunda fase de su transformación digital. También, tras el cambio del CEO, anunció la extensión regional y nacional y todos sus canales de venta a través de online. Bueno, parece que también le interesa seguir con el mismo proceso de venta. Walmart iniciará y financiará a sus proveedores PyME. Es decir, le está ayudando económicamente porque los proveedores se han quedado secos, muchos de ellos, entre los problemas que hemos tenido de cierre de negocios y demás, no tienen cómo seguir adelante. Pero hay otra que se sigue adelante. Por ejemplo, Samsung amplía su planta de heladeras e invierte nada más y nada menos que 2.300.000 dólares. Si bien habían caído la venta de heladeras frente a una baja de 24%, pero ahora están vislumbrando un crecimiento importante y sobre todo porque viene el verano, ¿cierto? También tenemos que los créditos, digamos, la propuesta de los bancos para la cosecha y me llamó mucho la atención que realmente la campaña agrícola requiere una inversión de aproximadamente 12.000 millones de dólares de los cuales los bancos financian cerca del 35% que se destina para la compra de insumos, servicios y maquinaria. Los de inversión, ¿no? Bueno, también es lo que nos trae después la entrada de divisas a la Argentina. Y dentro de eso hay bancos líderes, Banco Nación, Banco Galicia que tienen tarjetas rurales especiales para la compra de insumos con financiación muy interesante eso. Sí, digamos que eso, por eso, mientras tengamos financiamiento el campo va a poder seguir caminando fuertemente. El protagonista, perdón, el protagonismo de las provincias en los envíos hacia el mercado exterior, según el último trabajo del INDE, del primer semestre, Buenos Aires lidera las exportaciones con un 35,3%. Interesante, ¿no es cierto? Porque está exportando mucho, bueno, en la provincia de Buenos Aires. Mientras que Santa Fe el 20,1% del total nacional, Córdoba con el 15,9%, Chubut con el 0,6% y Santa Cruz con el 3,1%. Bueno, se ve que todavía están bien preparados para poder exportar. Digamos que si bien la Argentina tiene que apostar como está haciéndolo hasta ahora a los agrícolos ganaderos, después vamos a ver si podemos darle valor agregado a todo esto. Arturo, vamos a darle la bienvenida a Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves. Nelson, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están Francisco y Arturo, ¿cómo va eso? Muy bien, gracias. Gracias Arturo, muy bien y esperando un poco cómo ves el panorama del consumo y ahora frente a una nueva etapa que comenzaría en principio hacia fin de año. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el consumo obviamente tuvo una caída muy fuerte, eso es sabido, lo peor digamos es una frase quizás que uno no debería pronunciar nunca porque nunca sabe pero creo que lo peor obviamente ya pasó el piso de la caída fue el mes de abril ahí registramos una caída promedio total de arriba del 50, 53, 57% y de ahí en adelante las distintas acciones que se fueron tomando obviamente fueron recuperando y estamos en valores similares a los promedios del año pasado o sea ahora estamos en valores similares al promedio del año pasado cuando no había esta cuestión del COVID-19 si, más o menos estamos así digamos estamos comparando con un año malo por lo tanto digamos en condiciones normales deberíamos tener valores superiores pero tenemos pero tenemos una caída que pueden ir de algunos rubros del 6, 7, 8% al 19% muy lejos de los valores pisos que tuvimos en el mes de abril hay algunos segmentos que se recuperaron fuerte y obviamente que cambiaron los hábitos de consumo durante este aislamiento cuarentena hay segmentos que se dispararon y tienen incrementos en los consumos como por ejemplo el segmento de las bebidas alcohólicas todo el tema de vinos cervezas y algunas bebidas espirituosas dispararon el consumo sobre todo en las ventas en supermercados y en mayoristas mayoristas tienen todavía un promedio de caída del 9% obviamente es uno de los segmentos que está en plena transformación porque inclusive el tema de las ventas por internet en los mayoristas no crecieron tanto como las ventas por internet en los supermercados que si se multiplicaron entre 3 y 5 veces eso es muy importante yo también le tendría que recordar a la audiencia para hacer un contexto que claves es una tradicional empresa de sondeos y de análisis del mercado y yo diría de las realidades cuantitativas objetivas de todo lo que pasa en el país ¿lo dije bien? Nelson o vos me podés encuadrar mejor No, no está muy bien nosotros tratamos de hacer dos cosas por un lado de comprender porque siempre decimos que en estos momentos de cambios hay que tratar de entender y por otro lado de medir y lo que vos dijiste está muy bien a veces se toman datos parciales y uno toma solamente la caída de venta de los mostradores quizás no ve el incremento y lo que se dispararon las ventas por internet y eso es un cambio fundamental digamos hay cosas muy fuertes que se están viendo en algunas empresas de consumo masivo y creo que buena parte de los oyentes la podrán ver en las comunicaciones que vemos en televisión y en otros medios donde por ejemplo empresas que tradicionalmente tenían canales cortos y largos como Unilever como Felford como Arcor hoy están con propuestas de que te entregan los productos en tu hogar entonces yo creo que esta pandemia no la cuarentena pero la pandemia aceleró una serie de transformaciones y de cambios donde buena parte de los actores van a tener que adaptarse y acelerar el proceso para allornarse a lo que es la tecnología y nuevas formas de consumo entre ellas las empresas de logística que habrán aumentado muchísimo su movimiento al tener que hacer entregas a domicilio totalmente digamos el sector logístico también está en una gran transformación las grandes empresas de logística abrieron divisiones de paquetería para apuntar directamente al consumidor y muchas están preocupadas por entender cómo están posicionadas en la mente del consumidor algunas de ellas son muy conocidas por el consumidor final otras no y hay un proceso de inversión fuerte en comunicación porque digamos las grandes compañías como dijimos recién van a usar a estas empresas de logística para llegar directamente al consumidor final por eso hay una transformación enorme en los distintos canales de comunicación y de distribución esa transformación seguramente es muy diferente según sean los productos porque por ahí el consumo masivo la gente sigue yendo a los supermercados o a los negocios y otras cosas las compra más por internet así que por ahí un promedio no se puede hacer pero así con grandes dimensiones entre el año pasado en septiembre y este año en septiembre ¿cómo cambió la proporción de mostrador en internet? y yo te digo el tema de internet que en el año pasado teníamos un 2% del consumo total hoy está entre un 6 y un 7% se tripa que se triplicó sí, sí totalmente digamos tenemos incrementos del 280% en muchas categorías obviamente categorías como productos de limpieza de higiene personal con incrementos superiores ¿no? pero realmente y como te mencionaba digamos ver comunicación y su publicidad de una empresa tradicional de productos en general de limpieza y también de alimentos como Unilever o Arcor que es una empresa que te vende golosinas que te diga que te manda el pack de golosinas a tu casa para mí es un cambio muy fuerte ¿no pensás que esto llegó para quedarse o se va a ir con digamos con la evolución del lapso? no yo creo que llegó para quedarse como siempre las cosas no se eliminan como no se eliminó el teatro cuando apareció la televisión las cosas no se eliminan pero se transforman la venta online sin ninguna duda para mí digamos va a seguir creciendo muy fuertemente lo mismo que los hábitos de trabajo de la gran mayoría la gran mayoría de los CFO de las compañías no querían que la gente hiciera home office y se dieron cuenta que el home office digamos aumentó la tasa de productividad de buena parte de las compañías ¿a eso ustedes lo quieren medido? sí totalmente nosotros lo que estamos viendo es que entre un 20 y un 25% de las empresas están reduciendo los espacios de trabajo se están liberando una cantidad de metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires si vas al centro no te digo que sea el lejano oeste pero se ve como muchas compañías están abandonando espacios que no van a volver aunque se levante la cuarentena muchas empresas están trabajando mucho más productivamente ahora el home office que con la gente en la oficina bueno eso es una tendencia que está ocurriendo en muchos lugares del mundo desarrollado tal es así que se está hablando de las crisis hasta de los servicios públicos como por ejemplo el subterráneo que comunica al centro de la ciudad con los suburbios donde la gente vive y en el centro trabaja y al cambiar eso esos subterráneos tienen mucha menos carga ¿no? y asimismo los precios los valores inmobiliarios de las oficinas en el centro de la ciudad eso no, por eso el mercado real estate está en un cambio muy fuerte y con eso asociado negocios que están vinculados por ejemplo el mercado de los eventos o sea todo lo que eran las actividades presenciales donde las personas pagaban un ticket por ir a determinados eventos se ha visto o el mercado de las universidades hay establecimientos universitarios que tenían digamos como uno de los valores esenciales de la prestación del servicio el campus claro los campus son virtuales el campus físico y si hoy no vas a un campus físico donde ves su opulencia etcétera no vas a pagar lo que estabas dispuesto a pagar antes de esta situación por lo tanto yo creo que hay una cantidad de cosas en las que hay que adaptarse y digamos volviendo al tema del consumo yo creo que uno de los digamos uno de los segmentos que se van a ver muy afectados van a ser los mayoristas los mayoristas en este proceso por ejemplo las grandes empresas de consumo digamos les bajaron los márgenes de descuento por lo tanto prácticamente no tienen descuento para venderle al minorista como se diría en italiano quedan fuera por el efecto tijera y son como el jamón del sándwich quedaron en el medio de una balacera y además otro de los fenómenos que pasó en el consumo es que buena parte de los procesos de marketing digamos están provocados o estimulados por alentar el deseo al no tener un contacto físico digamos las compras fueron más de necesidad y no tanto impulsadas por digamos un proceso de como digo del deseo del deseo de las personas de consumir y de esa forma todo lo que fue por ejemplo producto de cosmética perfumería todo lo que tiene que ver con la estética con con la cercanía y con el cuidado personal muchos de esos segmentos se vieron afectados claro arturo curatola tenés alguna pregunta antes de saludar a nuestro amigo Nelson Pérez Alonso no solamente que también se ha puesto en movimiento algo que hacía mucho tiempo que no se movía es el trueque por ejemplo digamos la zona de Río Negro los productores de frutas están han concebido un plan alternativo de comercialización para afrontar la realidad de un sector muy golpeado que están haciendo bueno han preparado un plan de trueque con otros productores de frutas de otro tipo bueno para comercializar en una zona o en otra zona o sea toda esta pandemia ha traído un golpazo a la comercialización muy tremenda yo ahí hago dos comentarios que tienen que ver en parte con esto otro de los temas que hicimos una encuesta a nivel nacional y en parte el tema del trueque fue uno de los elementos pero para mí también una de las cosas que aumentó producto del trueque de la venta online es la informalidad digamos a ver en la recaudación fiscal digamos nuestra estimación es que además de la caída de las ventas hubo un aumento de cerca del 20% de la informalidad digamos ya sea porque muchas de las ventas que se realizan online no se declaran y seguramente la gente que está haciendo el trueque muy probablemente no esté pagando el IVA por eso bueno esperemos que esa conducta sí esperemos que pueda ir modificándose Nelson te agradecemos muchísimo por tu intervención y bueno les agradezco mucho a ustedes solamente cierro con un temita más que creo que es importante dejarle a los oyentes creo que hay un montón de oportunidades vinculadas con con Latinoamérica y con los países limítrofes y en este contexto económico yo creo que además de buscar las oportunidades en el mercado local Argentina va a ser un país que va a estar con digamos con valores de costo y con competitividad que si los empresarios miran a Latinoamérica van a encontrar un montón de oportunidades decime cómo comunicarse con Claves Nelson www.claves.com.ar no se lo pierdan agradecemos mucho a Nelson Pérez Alonso presidente de Claves gracias Francisco y Arturo felicitaciones por lo que hacen gracias gracias una cosa realmente este es el momento de oportunidades no hay que quedarse hay que mirar desde distintos lugares ángulos para ver dónde está la oportunidad porque realmente entiendo que hay mucha gente que bueno está pasando mal después hay una cuestión que el tema crediticio está bastante pesado porque mientras se manejen los bancos con las normas de Basilea en las cuales tendrían que poner una propiedad de garantía esto se hace bastante bravo aunque con la sociedad de garantía recíproca las cosas van aflojando pero de cualquier manera el banco los bancos nunca han ayudado demasiado en la Argentina digamos las cosas en estos momentos si el vice y algún banco Banco Nación y demás son un poco más flojos en estas condiciones pero igualmente si no hay un crédito como decimos nosotros a Chivolato o sea un poco con facilidades nos va a permitir que nosotros podamos invertir para producir y exportar mira hoy la máquina yo necesito una máquina la máquina que yo necesito está entre 1 y 2 millones de euros ahora yo me puedo comprar una máquina de esas me dan un crédito supongamos que sí ¿a cuánto? me lo dan a un año a dos yo necesito 10 años para amortizar una máquina esto es lo que pasa que si no tenemos un apoyo internacional para facilitar ese tipo de inversiones como lo hubo como lo hubo en Argentina alrededor del 2004 2005 hubo bastante crédito si era el crédito del bicentenario al 8% bueno algo digamos de este tipo que pueda facilitar no creo que Argentina esté en condiciones de hacerlo porque son créditos altamente subsidiados pero sí tenemos que ver la posibilidad de tener un fondo crédito que le permita a las empresas pymes y micropymes no a la gran empresa que lo toma a nivel internacional sino a la pymes y la micropymes para poder empezar a equiparse también tenemos que decir que el tema en positivo es una presión tremenda tremenda el 1,2% que va al cheque hace lo que decía recién Nelson primero que la gente negrea segundo que no factura nada y si alguno no factura lo paga en efectivo tomá porque así me ganó el 1,2% o sea todo esto funciona en una economía en negro que atenta contra la parte del país hoy me acordaba de Carlos Taqui te acordaba de Carlos Taqui claro bueno era que había que combatir esto no me acuerdo que gobierno era combatir la evasión combatir la evasión si no aportamos todo además por algo moral ¿no? como yo miro y digo quiero un servicio policial como la gente quiero una educación correcta una salud correcta si yo estoy evadiendo bueno pero pensemos pensemos Arturo que vamos a estar lentamente y progresivamente yendo camino a eso con todo el trabajo que hace el gobierno que hacemos nosotros que hacen los empresarios que hacen los trabajadores inclusive que aportan con su experiencia los jubilados y si te parece bien saludamos a Claudio Farabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina hola Claudio buenas tardes que tal buenas tardes Francesco buenas tardes Arturo hola bien bien escuchaba que hablaba de finanza y de la complicación de financiarse bueno tengo no sé para un nicho pero tengo una buena noticia creo ayer en el consejo directivo de nuestra Cámara de Comercio estuvo con nosotros la subsecretaria de Economía del Conocimiento María de los Ángeles Apólito que nos abuelvo de la nueva ley de promoción ya vivió en Italia también digamos claro María vivió unos cuantos años en Italia sus hijos nacieron allá así que tienen un pedacito de su corazón cercano a nosotros pero justo en línea con lo que decía Arturo nos parece que esta nueva ley de promoción del conocimiento es una herramienta muy buena para las pymes esperemos que salga ahora en la próxima semana diez días y nos decía la subsecretaria pero la cosa más importante es que esta ley permite a las pymes está bien que trabajan en el tema de Economía del Conocimiento todo lo que es Biotecnología informática pero también actividad productiva innovación tecnológica para la producción etcétera esa le va a permitir a las empresas que trabajan en ese sector de poder hacer importantes desgrabaciones fiscales pero además y eso es lo que estaba diciendo Arturo tiene una línea para nosotros muy importante para las pymes que son para la parte de innovación tecnológica ligada al tema de economía y conocimiento y ahí sí estamos hablando de líneas que son en algunos casos sin reembolso y otra con un 12% anual que en esta situación digamos es una tasa más que blanda y además la promoción de la industria 4.0 se puede hacer por proyecto obviamente acotando el beneficio solamente a los que participan en el proyecto no solamente para la empresa que desarrolla la tecnología eso es una modificación muy importante claro eso va a permitir que grandes empresas también puedan promover la contratación de empresas por ahí chicas digamos por ahí de jóvenes start-up de gente que digamos que hace innovación tecnológica en estos desarrollos sabemos obviamente que no es para la mayoría pero digamos es un buen camino es una ley que se estaba esperando hace mucho tiempo fue muy importante ayer la reunión estuvo el consejero económico de la embajada italiana el director de Lich etc y lo más relevante como Arturo y Francesco saben hubo más de 54 participantes de nuestro consejo muy interesados eso digámoslo también muy interesante para esta nueva categoría que estamos promoviendo de socio virtual este es un acceso que puede tener cualquier persona porque inclusive ayer había personas que desde Italia estaban accediendo a la reunión exactamente digamos la reunión de consejo obviamente son para los consejeros pero cuando la cámara invita personalidades como estos ministros secretarios etc o directores nacionales o directores de bancos etc que pueden ser importante dar un mensaje importante para nuestra pyme el consejo se abre y entonces en ese caso también lo que son socios solo los socios por supuesto pueden acceder en este caso imaginamos podrían haber accedido a esta información que es de primerísima mano de la subsecretaria directamente personas que estuvieran en Lobos en Campana en Bahía Blanca en Chaco etc y eso es muy importante para para las empresas porque la información es importante como decía Francesco Berturo antes saberlo saberlo a tiempo y poder aprovechar esto muchas veces les cuesta a las pymes que están todos los días comprometidas con su tarea cotidiana digamos enterarse de esta cosa la cámara en ese sentido es una buena herramienta con orgullo decimos la cámara hace poco fue aprobada como PAC como se dice o sea sería en el programa de apoyo a la competitividad o sea que la cámara apoya a las empresas para que puedan presentar sus propuestas de pedido de fondos o de innovación tecnológica y este es un servicio más que damos a las pymes que son socias y el tiempo corre y quería mencionar una cosa hoy a la mañana las 14 cámaras de comercio bilaterales reunidas en la unión de cámara de comercio han organizado una ronda de negocio interna para nuestras empresas participaron 14 cámaras bilaterales 90 empresas de las distintas cámaras y se realizaron en un día de trabajo 270 encuentros esto es muy importante eso tenemos que decir gracias a la virtualidad sí gracias a la virtualidad porque todos los encuentros se fueron realizando con una plataforma que es ronda de negocio que además es una plataforma desarrollada por una empresa argentina esto para nosotros es muy importante apoyando el desarrollo tecnológico argentino y fue un importantísimo momento de negocio para nuestras empresas las empresas de la cámara italiana de la de la polaca de la americana de la china de la española de la holandesa de la brasilera etcétera 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 cuando eso vaya a ocurrir nosotros vamos a hacer el programa después así que hay que anunciarlo ahora bueno es un lujo en este caso un verdadero lujo la que fue directora de la pasta barilla en toda en todo extremo oriente que es socia de la cámara se llama Ana Lanzani dará un webinar el 8 a las 10 y 30 sobre el tema de marketing post pandemia es de verdad uno de los profesionales más relevantes en marketing que podemos tener en argentina y creo que es un momento de lujo para que las empresas puedan abrir un poco la cabeza y ver donde pueden posicionarse en su nuevo en esta nueva situación muchas gracias este claudio le vamos a pedir a arturo que es el decano que nos cierre el programa simplemente para decir que los socios virtuales o efectivos pueden hacer consultas con los técnicos o expertos de la cámara de comercio cuando necesiten algo decirle que está asociado necesito tal cosa impositiva o lo que fuere o legal o lo que se le ocurra y tenemos expertos para responder a las consultas gracias a la audiencia por seguirnos bueno hasta el próximo programa hasta el próximo programa hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 115050 0147 buenosaires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola chau y m m m m m m m m Gracias por ver el video.